Así, con un agradecimiento público del menor Eduardo Sánchez, que forma parte de una de las familias beneficiadas de las viviendas en Bajo Alto, del Cantón El Guabo de la Provincia del Oro, se le agradeció al Gobierno Nacional. Cuenta aquí ya con el Gobierno Nacional que nos implementó una casa de un buen vivir, ya nos poníamos con ese mismo riesgo de que un fenómeno natural no haga daño. Gracias al Gobierno Nacional tenemos una casa digna y también tenemos una unidad educativa del milenio, que benefició a pueblos vecinos, a cientos de estudiantes. Con la presencia del Vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass, el Ministro de los Sectores Estratégicos y el de Recursos Naturales No Renovables, el Gerente General de la Empresa Pública Ecuador Estratégico, Asambleístas, el Gobernador del Oro, el Alcalde del Guabo, Beneficiarios y Pueblo Orense, se inauguró la Comunidad del Milenio, en el sector de Bajo Alto, del Cantón El Guabo de esta provincia. Como autoridad, decirles que bienvenido a la provincia del Oro, decirles que bienvenido aquí a Bajo Alto, señor Vicepresidente, y sabemos que esto es el comienzo de lo que se viene para la provincia del Oro. Sabemos que este es un poquito de la calidad de vida que está mejorando y que la sentimos nosotros, gracias a un Gobierno responsable. Señor Vicepresidente, está en su casa, está en la provincia del Oro, está en Bajo Alto. Felicidades por estas hermosas viviendas, a cuidarlas mucho y a pensar en el Bajo Alto del futuro cercano. Dentro del cambio de la materia productiva, agregar valor, servicios turísticos y más infraestructura para ustedes. Ecuador ya cambió, Bajo Alto ya cambió, para atrás y para coger viadas, compañeros y compañeras. Aquí durante décadas, estas familias de escasos recursos económicos sufrían los embates de la naturaleza. Las casas, indudablemente, las viviendas que tenían antes los ciudadanos y las ciudadanas, y las viviendas que tienen ahora, gracias a esos excedentes hidrocarburíferos que se generan aquí en el Golfo de Guayaquil, por una operación hidrocarburífera que antes no aumentaba producción, una operación hidrocarburífera que antes no generaba renta para la comunidad, ahora genera renta para el país. Esto ya es un polo energético, no solamente para la provincia del Oro, sino para todos los ecuatorianos. Frente a esta realidad, el gobierno de la Revolución Ciudadana, a través de la empresa pública Ecuador Estratégico, construyó 77 nuevas y modernas viviendas con un costo de 7.7 millones de dólares, en Bajo Alto, del Cantón El Guavo de esta provincia. Es parte también de esa política de utilización de los recursos naturales en las zonas de influencia de los proyectos estratégicos. Y para eso se creó la empresa pública Ecuador Estratégico, una empresa pública que ha sido una herramienta de ejecución para ser más eficiente. Desde el Cantón El Guavo, provincia del Oro, Filemón Macías, Televisión Manavita.